Familias topaipicenses, residentes fuera del territorio municipal, les habla su alcalde Camilo Cifuentes. Y hoy les quiero pedir un gran favor, el inmenso favor de que se queden en sus sitios de residencia. Es cierto que nosotros como familia los extrañamos y los queremos, y claro que nos gustaría estar cerca de ustedes. Pero las circunstancias actuales, las generadas por el COVID-19, no, no lo permiten. Pero yo estoy seguro que con el permiso de Dios vamos a superar esta difícil situación y nos vamos a reencontrar para compartir y vivir momentos en familia. Pero ese momento será más adelante. Yo sé que Dios está con nosotros y que lo vamos a lograr.